Avelina 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 Ale Avelina A la puerta llama No sé quién será Y el papá del niño La tomará Que por allá arriba y también entre Juanes Y como no venga el mío Si el rano no viene en aire Amelita Amelita de mi corazón Yo te canto Amelita de mi corazón 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 Amelita de mi corazón